Como ya sabrás, se ha especulado sobre la llegada del remake de «La usurpadora», famosa telenovela de 1998. La cantante Belinda podría ser quien interprete el papel que encabezó la guapa Gabriela Spanik en aquella época. Este melodrama consolido a Gabi Spanik como una de las mejor villanas de la pantalla chica, protagonizada al lado de Fernando Colunga, Dominica Paleta y Juan Pablo Gamboa. Spanik expresó que Belinda es una persona talentosa, mostrando que la aprueba totalmente, si es que la intérprete llegara a realizar dicho papel. Todavía no hay información oficial. Aunque Belinda ha declarado estar atenta a su carrera musical, los rumores sobre su participación en el melodrama no han dejado de comentarse por los pasillos de Televisa.